ahora como diablo te olvido, ya esta cuando prendo el emisor uy ya, lo dejo la hembra Ozuna y tales, bye hija todo lo que suena lo bailé contigo uy ese pianito así, esa voz de Ozuna con Ranbertona, vaina, se escucha chévere yo que pensaba que tú y yo éramos inseparables a día de hoy sigue con traumas siento que ya no soy el mismo, me faltan cables uy ya, la vieja como que se le robó los cables de la casa es que se ve en mi rostro, es bien muy notable, quiero aprovecharla antes de que se me haga oh joda mi hermano, esas cancioncitas así son chévere, ya arromatizona para dedicarla a la hembrita, ya mi amor, coge y tal, y uno coge y le envía el temito ya, para que vea para que sienta el poder de por si mañana yo no te vuelvo a ver por última vez hagámoslo para que nunca te olvides de bueno, no es por nada, pero el último es el más elegante ya y tú puedes tratar de reemplazar mi piel pero ni el otro ni aquel a ver, a ver, que pasa van a ser decente uy ya, la vieja le pegó un cacho Osuna él te va a tratar de una cosa, un concepto diferente cuando están narrando que como te mamaste tu carrera no saben cuánto he sacrificado ven eh, man, sé que tú vas a tratar de olvidarme eso no me lo esperaba no, papi, ya sabía te olvido ya, si está con otro man ya sea serio pero va a ser difícil bebé son muchos momentos bebidos no, hombre, que va mi hermano si hasta los cables de la luz de tu casa se te llevó hombre, si a serio, cacho oye, esa entrada así se siente el peso de una vez no, mi hermano, usted el típico hombre cabrón en esta vida, yo pero el veneno de tu boca no me deja concentrarme en toda la gota mi hermano, abra el ojo si no le están haciendo burundanga para que, para que vuelva ahí abra el ojo no puedo argumentar nada ante esa lógica de la copa tuve que morder la almohada y no es súper uy, es un instrumental no tiene ni kim, ni bombo, nada mera armonía y vaina y el entonando o sea, el tema está bien, está bien, está bien pero bueno, está Osuna pasando su guayabo de cachera mi hermano, ya al menos comenzó con algo ya porque veo la vaina maluca así como va y le va a llegar alguien que supere porque lo del amor es real la maldad se muere lo no, belleza amor mi hermano que real puede ser una mujer que te mama te pega a tu cachera que real puede ser una mujer que te pega a tu cachera bueno baby no esperes yo te falle yo se que soy un cobarde pero joda mi hermano mínimo no la machucaba bien mi hermano y la vida cuidó ese aburrir se fue con otro ya que mas puedes hacer tu echarle tierrita mmmm eres muy joven para ser tan sabio tu nunca vas a olvidarme y Vicky con un cigarrillo suena Luis Miguel Amar anda si esta lindo ahora cuida y te cortan las venas porque yo digo al corazón nadie lo mande yo es que pensaba que tú y yo éramos inseparables imagínate anda yo siento que ya no soy el mismo me faltan cables y si se lo llevo todito para venderlo ya beche de tierrita porque esos cables tienen que estar quemados que se ve en mi rostro baby muy notable quiero aprovecharlo antes de que se me haga no ya se hizo tarde ya esta tirando punta con otro vea que mas puede hacer por si mañana yo no te vuelvo a ver por ultima vez hagámoslo para que nunca te olvides de nooo mi hermano se hace el me busco oficio hombre como vas a salir a mi con esa no lloren por mi ya estoy muerto mi tu puedes tratar de reemplazar mi piel pero ni el otro ni aquel van a hacerte ser imagínate hombre típico hombre cacho en esta vida di lo que conmigo si en ti vas a querer volver pero no se osea pero osea el tema no tiene ni bombo ni ki ni nada pero se siente pesado ya y eso es que nada mas es mera armonía no tiene nada de percusión mera armonía y esta es elegante digo si esta vez yo voy a estarla esperando por ti tu puedes tratar de reemplazar mi piel pero ni el otro ni aquel osea y es una canción que es como de despecho ese man esta sufriendo por la cachera que se mamo como yo va a hacerte venir no ya no la va a hacer ni venir ni porque ya osea a otro dándole por sus nalgas no y la canción esta buena da mas el piano vainito uno de estrencitos uy eso se siente pesado y eso que no tiene percusión esta buena osea la canción da buena ya da buena tiene letra tiene osea el instrumental es algo sencillito pero se siente pesado se siente lleno ya oja pero como le van a colocar cacho el pobre osuna pero bueno ya esto se acabó la bien se de aquí esta vaina chao chao